En realidad sí, sí, sí lo sentí, lo sentí vibrar en mis, en mis, en mis, en mis, en mis, en mis mejillitas Mystery of the Monkey Cage Vamos a la Monkey Cage, que creo que es la de hasta arriba Vamos por otra vidita, aquí estamos farmeando buena vida, eh Porque creo que igual aquí los programadores dijeron, la raza está bien bruta y aquí se van a morir un chingo Y no los culpo, la verdad es que sí pasa, sí sucede así Se agradecen las muestras de cariño en forma de vida extremos Se imaginan las 100 monedas aquí, o sea no se las imaginan como porque no lo voy a hacer nunca Pero más bien porque ya lo estoy sufriendo y todavía no pasa Land Games pregunta por Banana Banana, ¿sigues ahí? Banana, ¿estás ahí? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí Porque si el lobo aparece, a todos comerá Ya volvimos a llegar a la cúspide del monte, ¿qué? Del monte Alto Alto La montaña se llama Alto Alto Genial Que la verdad es que también la saga de Mario Bros se caracteriza por este tipo de nombres extraños Como del monte, el monte Alto Alto, el desierto siempre seco Como cosas muy obvias Que para la gente en Japón es cómico, puede ser hasta cómico Por cómo se escucha fonéticamente Pero que para la gente que domina más el idioma es como de No suena tan chido Aquí también hay que tener cuidado porque tratando de atrapar a este hijo de puerca Te puedes caer al abismo A un lugar oscuro del que nunca vas a volver Entonces a ver cuánto nos tardamos en agarrar a este cabrón Este eres tú Cuando tu mamá quería bañarte y tú no querías ¡Ahí está! ¡Changuite! Camara changuito Libéranos la estrellita Que aquí básicamente el lore es como de ¡Ah, no manches, me atrapaste! Pues yo voy a ir y te voy a liberar una estrella Digo, no es como que Mario pudo haber Dado un centón en la caja y romperla O este... O algo por el estilo Necesitaba a huevo a ese changuillo Para que le diera vueltas a la caja Y la rompiera ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! A ver, aquí vamos a agarrar un poco de vida Devuélveme mis fantasías Y... ¡Estrella 86! Banana dice ¡Sí, aquí ando! Dice, qué bueno No hablabas, así que me preocupé ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, Lan Que te preocupes por los otros fenomenoides ¡Ah, ese chango ladrón de gorras! Sí, también te... Ese chango también roba gorras, ¿verdad? Mira ese speedrun tan rico Gracias, amigo Gracias Dice Banana que está haciendo unas cosillas En lo que nos ve Es que Banana es ilustradora Y son independientes al... Este... Al... Al... Al run del juego O sea, va a tener que ser Una sin estrellas Que vamos a utilizar Como una estrella completamente nueva No la vamos a poder sacar Simultánea Porque estoy acordándome Que las estrellas que me faltan Pues casi todas Me generan pedos Para la hora de la recolección De monedas Entonces para... Para no hacer más intentos De los necesarios Vámonos a la segura Aquí dicen que la estrella Es la del secreto en la montaña Y el secreto en la montaña Según yo estaba ahí Pero no Está aquí A ver, vamos a ver Real exacto Exacto Vamos a ver Qué tal nos va En esta resbaladilla Porque no me acuerdo Qué tan difícil está Uh, ya me acordé Al final hay un salto Súper imposible Uh Ya tengo miedo Ya tengo miedo, amigos Oh, Dios ¿Y saben qué es lo peor? Que voy a tener que Vivir esta resbaladilla Resbaladilla dos veces Para juntarla así En monedas Híjole Híjole Aquí Aquí esta también Se pone difícil Uh Uh Lo bueno es que aquí No hay pingüino, amigos Uh, se logró A la primera Y sin quejarme Como la vida real O más si te caes Exacto Eso Dice Mario Junté mucha moneda Yo creo que Yo creo que sí va a estar fácil Juntarla a 100 Esta es la que sí da miedo Eh, ni tanto Andamos de racha, amigos Andamos de racha De racha Tan clank Uh, ya me acordé Dónde está la bomba Vegetariana Ya me acordé Dónde está la bomba La bomba La bomba ¿Cuál bomba? La bomba Vegetariana Ya me acordé Dónde está Ah, no, no está Ah, no, sí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está A ver A ver, a ti te necesito El endgame dice Jay Se suicidó Nooo Pobre Bob Bob el bomba Bob de contabilidad Oh, no Aquí no sé cómo regresar No, bomba A ti ya te hablé Bueno, a ver Vamos a caernos por aquí Ya son las 11 con 12 minutos Es correcto Y mañana tienes clase Dice que quiere un dato curioso Voy a pasar la resbaladilla Y Claro que te aviento Tu dato curioso ¿Cómo de que no? Ah Ah, no Se los dije Se los dije No quiero morir No quiero morir Señor Stark Señor Stark Ah, no De panza no Mario, mames No No Mario Mario ¿Viven juntos Ustedes? No Vivía Bueno, no No, no Nos juntábamos para grabar Y pues desde que empezó La pandemia Pues no nos vemos Y F por eso F por Pero me dejaron en la resbaladilla Y eso está bien chido Por las 100 monedas Vamos ya A juntar Las monedas de aquí Porque ya Me quiero Ir de aquí Señor Stark Mario Dime ¿Cuánta me queda Pa' seguir cantando? Me voy a echar unas de la quinta De la quinta La quinta estación Porque los fenomenoides Son fans De la quinta Estación Dice Abby Ya basta De canto Tú 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 Yeah Ay amigos Pues miren Puedo recolectar Ya estoy capacitado Para recolectar 50 monedas En la resbaladilla Lo que me trauma Son las 50 monedas Que tengo que juntar Acá afuera Porque por alguna razón Todas las monedas Están Al borde del abismo Uff Me estaba acordando Me estaba acordando Que no hemos ido A platinar El nivel de la cloaca ¿Se acuerdan? Que nada más fuimos Por el dinosaurio ahí Pues ese nivel Ya lo estaba dejando En el olvido Ya ando yo muy verguilla Aquí avanzando En otros niveles Y ese nivel Ignorado Como cuando Mario Me deja en visto Así Así yo con ese nivel Acabando estas 100 monedas Nos vamos a visitar El nivel de la cloaca De la cloaca Modo canto Gratis A ver, a ver Vamos Vámonos aquí Estrellita Muy bien Creo que ya Llegué a esta parte Con más monedas Que hace rato ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto? O me ando haciendo acá Pajas mentales Dice Mario Acabo de sufrir un déjà vu Bien cabrón Me dio miedo Cuéntanos tu déjà vu ¿Nos involucra a nosotros? ¿Los amigos del stream? ¿O a tu felting? El Discord está muerto Casi casi Cielan Pero la comunidad Apenas está empezando Si quieres avivarlo un poco Adelante Nada Ahí Es ignorado Y si tienes alguna propuesta Para agregar al Discord También esta Es muy bienvenida Es como La familia del hilo Es chiquita Y rota Pero es buena ¡A volar! ¡Tarad! Ni madres A ver Vamos por acá Oh sí Oh sí Baby Nos faltan Tres monedas Pues miren Vamos por Esa vidita Que nada mal Nos hace Y Vámonos ahora De este lado Que Creo que aquí Hay unas bombas Que no he No he pelado Bomba Y justamente Son tres bombas ¿Eh? ¡Uf! ¡Eso! 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 ¡He pelado! Dice Banana Sí Todo lo que dijiste Del nivel Y Mario Y así Todo Es exactamente Ya lo había escuchado A menos que ya lo hayas dicho En otro streaming Pues es un dato Que suelo contar Entonces Es probable Que no haya sido Deyabú Eddie Wolf Se manifiesta Con el logo De Xenomenoide Se está Manifestando Como un Xenomenoide Más De los Xenomenoides Más Carigmático Divertido Único Eso lo hice Lo hice De la malagueña Salerosa Se supone Que así No se hace Ah mira Pero el warpe Está aquí En este honguito No mam No mams Se pasaron Se pasaron Está muy cañón En eso Este Dice Eddie Wolf No ma Faltan un buen Aún Ya no tantas Pero todavía son un buen Ja 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 El patrón te salvó El patón te salvó El patototón El patrón Cuando quieres Que el patrón Te salve Ahí está Nuestro cañón De todos modos No se preocupen Amigos O sea Ahorita Va a parecer Como que si Lo voy a lograr Pero no O sea No Esto no se puede hacer A la primera No hay manera Así que Amigos En el chat Saben más o menos A qué altura Debo tener el cañón Aquí Si latinas a la primera Me suscribo Cuando acabe el sub A ver Pero tiene que estar Encima de la estrella Y esta madre No No Este No No ayuda Chingao Le estoy dando Golpecitos A la palanca Literalmente Ahí está Persínense Amigos Este nivel ¿Verdad? Qué mala onda Y es uno De mis niveles Favoritos Mira Favoritos Favoritos ¿Verdad? Vamos ahora Vamos ahora con el dinosaurio Que les comentaba la vez pasada Que ese dinosaurio cambió mucho de diseño Desde Mario 64 hasta ahorita Preguntan que comes Y acá Landgame dice comida Ah, trollcillo Estoy comiendo palomita enchilada La buena palomita enchilada Creo que aquí puedo hacer un glitch Voy a ver si me sale Creo que me tengo que pegar Último intento Si no sale, pues no sale No, pues no sale entonces Y ya Está bien, está bueno Invita, claro que sí Aquí tengo el bowl a un lado Pueden pasar y agarrar Sin broncas Lo que es mío es suyo Oh Dios Golpazo Golpazo con el tazo Y el coletazo Vamos a buscar a nuestro amigo El dino El dino a las drogas Que como les digo El diseño de este amiguín O sea, el personaje permaneció En la saga de Mario Pero ya con un diseño más Yoshal Que a lo mejor aquí para la edición Les pongo un dibujito Bueno, una imagen del Del dinosaurio Que esto me gusta Que cuando le pegas Como que suena Como a Como a que se desinfló La dirección de la casa Juro que no la vendo En la deep web Va, va, va Y este La sección de recursos humanos Se va a encargar de gestionar Ese tema Para que te puedas Coner en contacto con ellos Elevate from the Eight red coins Eight red coins Vamos a por las Ocho monedas rojas Chale Belbark Trolling El trolling Este Es fuerte En ti No puedo hacer lagartijas Aquí porque no capo No capo bien Pero te voy a hacer Sentadillas Con todo El amor del mundo Y dice Buenas 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 Mucho gusto Mucho gusto Tenerte aquí Cuando ya estaba Descansando Si, ya me había puesto En modo gordo Saco las ocho monedas rojas Y me aviento Tus ejercitaciones Hay promis Dice Bueno Ya que Y es que Y es que además Si me pongo a hacer lagartijas No me van a ver Porque pues es en el suelo O sea Entiendo que es porque Es un poco más difícil Creo yo Que es por eso Pero tampoco me van a ver Estas ocho monedas rojas Estas ocho monedas rojas Son latosas Por esos cubos Esos cubos trolls El patón Otra vez Apenas llevas 80 Para 120 Sí Landgame Vamos Este Todavía vamos Bastante atrás ¿No? Todavía nos falta Un buen camino Por recorrer Pero siempre es bello Recorrerlo con ustedes Pero para ser justos Vamos a buen tiempo Bueno Llevamos buen ritmo Porque hemos streameado Este juego Otras dos veces Entonces esta es la tercera vez Que estamos haciendo esto Y creo que estamos avanzando bien ¿No? O me equivoco Se vale decir La neta No Queremos más velocidad Ah ok Hago sonido Como si me esforzara Me late Me late La fantasía Es lo que se rompe Al último En fenomenoide Dice Eddie Wolf Vas muy bien No ma Muchas gracias amigo Tú vas mejor Recuerda esa madre Es eterna Sacarle 100 Y son 120 Ahí vamos Nos faltan Cuatro monedas rojas Aquí Hace ruidos de esfuerzo Y lo ocupan Para otras cosas Lucrando con los gemidos De fenomenoide Que empieza con la P Y termina con Ornografía Y termina con M Ornografía Seis Faltan dos Ahí están esas dos Y vampirín Vampirín Ornografía ¿Qué es eso güey? Dice Belbark Yo también lo sé ¿A qué se refiere Eddie Wolf? Langane dice Este man Y estrella de las ocho rojas Conseguida Lo pasan en Disney En Disney Plus Van a contratar Su Disney Plus Día uno O no Habitofi dice Uuuu Adiós Nuestro amigo Íntimo Y personal De todo el equipo De fenomenoide Aplanado Dice Habitofi Oye si El ejercicio Oye si El ejercicio Si 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 Perdón 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 Ya 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 Es que amigos Yo me clavo jugando El ejercicio Es idea De los fenomenoides No de No de El DC Ali El DC Ali solo quería divertirse Como las chicas Girls Just Wanna have fun Pero miren Aprovechando Aprovechando el glitch Del ejercicio Otra estrella Boom No ma Cómo se hace tonto Jafón Ajá Jafón Y el ano Sus senos de hombre Dice Habitofi Te falló el cálculo Si Fue porque dudé No fue del cálculo Más bien fue la duda Me llené de dudas Y ese fue Mi Calvario A ver Roca Eso Roca Jamás Jamás había sentido Que esta parte De las rocas Fuera tan complicada Pero si tiene Su Su nivel De troleo Dice Land Game El Yaoy Cosas así Metal Mario Es la onda Si Uff Eso Ta ta Pa 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 Apáguese Eso Ahora vamos a navegar En el En el este coso Como de Gases tóxicos Porque hay un Este Una especie Como de Estrellita Oculta Aquí siendo de metal El gas tóxico Este Te la Te la termina Soplando A ver Hay una Portuca Subimos Con salto ágil Bye Bye Murcielaguin Bye Murcielaguin Y yo Agarrando Esa Me la pude Haber ahorrado También Subimos Aquí Al secreto De la estrella En la zona De los gases Ahí está Mirenla Flotando Sola Tímida Y llega el típico Morro diciendo Ah bueno Ahorita les leo Porque creo que Se lleva orden Lleva orden Para que Entendamos El El Gaj Y llegamos A la estrella En la cúspide De nuestros sueños Dice Ahora no puedo Dejar de escuchar México En vez de Let's go México Perdón Mario Este Dice Llega Y me llega El típico Morro Diciendo Llego El Don Comedia A ver Ahí van